Así que en este momento te voy a dejar cómo vamos a reparar este faro, cómo lo vamos a dejar totalmente nuevo y adicional a eso Te digo, fácilmente yo por un trabajo de esto puedo cobrar entre 350 a 400 euros y me lo dan sin ningún problema Incluso más, pero lógicamente en este caso pues te estoy dando una orientación para un tipo de faro de esto Que ya estoy comentándote que cuesta sobre 1.500 y 3.000 euros Bueno, acá les voy a presentar detalladamente cuál es el problema que presenta este faro Si se pueden dar cuenta, está roto en esta parte, ¿verdad? No obstante que esté roto acá, también se encuentra roto por esta parte baja Como se dan cuenta, miren, el material está acá desprendido Y lo que vamos a hacer nosotros es sustituir este plástico ¿Cómo lo vamos a sustituir? Vamos a realizar unos cortes para poder cortar la pieza Y adaptarle una nueva que vamos a diseñar en base a esta pieza Que si se dan cuenta es curva Tiene un diseño curvo y vamos a fabricarlo tal cual como lo ven allí Acá tenemos lo que sería mi máquina para cortes, ¿verdad? Recomendaciones, siempre utilizar guantes y lo que serían nuestros lentes protectores Siempre que utilicen esta herramienta, nunca la tranquen Porque ella siempre tiene un dispositivo de que tranca Y la máquina sigue trabajando Aunque tú no tengas el dedo puesto en el interruptor Yo recomiendo solo ponerlo y ya está ¿Por qué? Porque si llegase a pasar algo La reacción tuya es soltar lo que sería el dispositivo El resultado viene siendo este Aquí está nuestra pieza, lo que hemos recortado Ahora, ya yo he quitado mi plástico Vamos a hacer lo que sería una limpieza Vamos a limpiar este borde De todo este excedente de plástico que tenemos acá Pero no lo vamos a hacer con las manos, evidentemente Vamos a volver a utilizar lo que sería nuestra radial Pero con este disco de lija Nosotros vamos a hacerle la limpieza de todo el excedente que tenemos acá Y vamos a realizarlo ahora mismo Vamos a empezar con nuestro disco de lija Aquí tenemos una inclinación Que fue como yo hice el corte Realicé una inclinación hacia abajo Para que cuando yo fabrique mi pieza nuevamente Yo le realizo una inclinación hacia afuera No sabría explicarles bien así Pero la idea es que ustedes realicen como un estilo de B Entre las dos piezas Para que acá podamos aplicar lo que sería el pegamento Y nos rellene en buena cantidad Ahora, vamos a empezar la limpieza Y lo vamos a hacer, como les dije, con un disco de lija Yo suelo usar un disco de lija que es abrasivo Pero sería como 150 aproximadamente Para que me deje a su vez El detalle de acá un poco más limpio Cortar lo que sería el excedente de plástico Verificamos que se encuentre limpio y uniforme Y con el mismo cúter vamos a raspar Si es por el borde que no tiene el filo, mucho mejor ¿Qué estamos buscando en este caso? Lo que estoy buscando es limpiar nuestra pieza Que se vea lo más lisa posible Para que cuando apliquemos el pegamento Se adhiera perfectamente Perfectamente Sonido, con el sonido ustedes se dan cuenta De que están buscando lo que se necesita Que es raspar todas las marcas que me dejó a mí Lo que sería la pulidora Ahora este proceso de limpieza Vamos a realizarlo en todo el contorno Vamos a realizarlo en todo el contorno Vamos a realizarlo en todo el contorno ¡Suscríbete! Acá tenemos toda nuestra pieza ya limpia Ahora lo único que nos quedaría realizar sería limpiar este excedente que tenemos acá Todo el sobrante de nuestro plástico original Porque por medio de este plástico vamos a realizar nuestro molde Así que vamos a hacer el mismo proceso Ya tenemos lo que sería nuestro molde prelimpio, prepreparado Como quieran llamarlo Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a fabricar nuestro molde en yeso Antes que nada les voy a comentar algo que es fundamental y súper importante Cuando tú tengas un faro así, como lo tengo yo ahora en este momento Y necesites limpiar Tienen que ser muy cautelosos Con que este material que ustedes ven acá no es un material muy resistente Es un material súper débil Que tienen que limpiar con sumo cuidado Si ustedes afincan un trapo con mucha presión en este material Lo que va a pasar es que van a deteriorar el cromo Van a removerlo Y lo que harían en ese caso sería Desprenderlo y van a tener una pieza rayada Porque evidentemente se va a rayar Se va a ver negro Lo que es el color original de la pieza Y perderían lo que sería el cromo Y evidentemente eso es algo que ustedes no se pueden permitir O no les aconsejo porque no hay pintura En spray o lo que sea que les pueda dar este efecto Por lo cual en este tipo de piezas tienen que ser súper delicados En estas piezas cromadas Siempre un pañito de microfibra que sea muy suave Para evitar cualquier tipo de percances en lo que sería esa área ¿Vale? Ahora seguimos con lo que sería nuestro molde Ya dejamos esta pieza a un lado por un momento Y vamos a trabajar con este molde ¿Qué necesitaremos? Vamos a necesitar lo que es cinta de papel Gruesa Para nosotros poder bordear nuestro contorno Que es lo que voy a hacer ahora Bordear todo el contorno Si eres joven Te puedo decir que puedes ayudar mucho a tu familia Con este tipo de trabajo Si eres inteligente Te puedo decir que puedes montar un negocio de esto Porque este tipo de negocio no necesita una gran inversión Simplemente necesita conocimiento Y ganas de querer trabajar y salir adelante Ese es mi consejo Lo que yo les doy a ustedes Con la intención de que ustedes el día de mañana puedan tener su negocio Te puedo decir con toda sinceridad De que si tú intentas aprender esta área Te puedes expandir a otras áreas más Como en mi caso Yo fabrico piezas de barco Piezas de moto Restauro muchas cosas Fabrico muchas piezas plásticas Y en realidad es un área muy bonita Vuelvo y les digo De verdad Que es un negocio que necesita poca inversión Es muy rentable Y aparte pues Puedes ayudar fácilmente a tu familia Aquí tengo estos taquitos de madera Le vamos a poner uno por un lado Otro por el otro lado Y cuando apliquemos lo que sería nuestro yeso No se nos va a deformar la pieza Podemos utilizar lo que necesitemos Lo que tengamos a la mano Aquí voy a utilizar la brocha Para que se me mantenga lo más firme posible Perfecto Ahora Vamos a realizar yeso Es simplemente mezclar agua Con el yeso Y ya está Que nuestro molde Quede bien sólido Porque nosotros vamos a ejercer Un poco de presión Pero mientras más sólido nos quede Pues mucho mejor para nosotros Porque podemos ejercer más presión Sin que se parta En este punto Lo único que vamos a hacer Es esperar que nuestro molde Se seque Que esté lo suficientemente duro Para nosotros quitar Lo que sería el plástico original Que ese sería nuestro contramolde Y vamos luego a verificar Las marcas de la parte donde estuvo roto Para nosotros A lo que sería el yeso Darle toda la perfección Que nos quede lo más limpio posible Así El plástico Lo quitamos Lo que queremos es Mantener todo lo más original posible Tenemos el plástico impecable Ahora tenemos nuestro yeso Ahora tenemos nuestro yeso Y evidentemente Esto que ustedes ven aquí Es la inclinación que lleva el plástico Y tenemos que emparejar absolutamente todo Para que nos quede lo más liso posible Vamos a utilizar una espátula de esta Y simplemente vamos a empezar Y vamos a empezar a remover ese excedente que nos estorba Que no necesitamos Y vamos a darle Con este margen Con este margen que se encuentra acá Sin afincarlo en el yeso Lo tomamos como referencia ¿Para qué? Para que nosotros rebajemos El excedente de yeso que tenemos acá A la par con nuestro molde Vamos removiendo todo Así De verdad que mejor explicado No puede estar este video Así que tienes que dedicarle tiempo Prestarle atención a todos los tips Que yo estoy dejando Que todos esos tips Que estoy dejando A mi me ha costado prenderlos Acá en estas venas Que tenemos acá Si nosotros lo dejamos así tal cual Cuando doblemos el plástico Se nos van a marcar Por lo cual vamos a Devastar Un poco esas venas Buscamos nuestra comodidad Con la espátula Y lo que vamos a hacer Es alisar esas venas Siempre hay que buscar la comodidad Esto que ustedes logran ver aquí Es porque el cliente lo que hizo Fue pegar nuevamente el plástico Con el Un pedazo de plástico Que se le había caído Lo volvió a pegar Y lógicamente No quedó en su lugar exacto Y nos deja Estas imperfecciones Tenemos nuestro contramolde Que sería este Hay que verificar Que todo este borde Se encuentre limpio ¿Para qué? Para que no me marque el material Eliminar todo lo que tenga Todas las imperfecciones Mientras más limpio me queda Mejor me queda el trabajo A ver señores Viene una parte muy fácil Muy sencilla Que es en realidad La parte más importante ¿Verdad? Este es nuestro contramolde Este sería nuestro molde Vamos ahora Vamos ahora a doblar nuestra pieza Tenemos acá el recorte aproximado De lo que nosotros necesitamos Y con este vamos a calentarlo Para con el contramolde nuestro Terminal de darle la forma Lo más original posible Por lo cual yo utilizo una paellera Anteriormente utilizaba una hornilla Pequeña Era más complicado Pero lo hacía cuando comencé La paellera me he acostumbrado a ella Pero pienso fabricarme Otros implementos más cómodos Por lo cual la idea es que ustedes aprendan De manera básica De manera de que ustedes puedan realizarlo Incluso en sus propias casas Así que vamos a encender nuestra paellera Y vamos a doblar nuestro material Yo uso unas simples pinzas Unas pinzas nada más Para sujetar mi material Siempre por lo general Ustedes tienen que ponerlo De la manera más cómoda ¿A qué me refiero? Yo trato en lo posible De ver la forma de mi material Ver la forma en la que puse mi molde ¿Para qué? Para yo colocarlo O para yo ponerme a calentar De una manera De que cuando mi material Ya esté totalmente flexible Dejarlo sobre el molde ¿A qué me refiero yo? La idea es que el material Se caliente por ambos lados Pero yo voy a poder voltear Y voy a poder voltear Para seguir calentando Pero de momento Cuando vaya a colocar El plástico sobre mi molde Necesito De que esté Más cómodo Para poder trabajar Esto es sencillo Es simplemente Darle calor al plástico De ambas formas De lado a lado Ser un poquito Razonable Con relación al calor No dejarlo mucho tiempo En un solo lugar Porque lo pueden quemar Tratar en lo posible De que se caliente Toda el área Darle calor Por ambas zonas Para que el material Se vuelva más maleable Volvemos Que el material Se ponga súper maleable Siempre hay que cubrirlo todo Siempre hay que ser cauteloso Cuando el material Empieza a quemarse Evidentemente No nos va a servir Porque se van a ver Unas bucujas muy feas Y ya cuando el material Este en esta consistencia Lo dejamos acá Como les comenté Se nos facilita Porque lo estamos dejando Ya preparado Para simplemente Poner nuestro material Verificamos Que nos cubra bien todo Utilizamos otro paño Lo ponemos encima Que quede bien Y contramolde Ya nos va a terminar De dar la forma Que estamos buscando Nuevamente Y vamos a marcar El excedente Para saber Lo que debemos Y lo que no debemos Utilizar Presentamos nuestra pieza Y vamos a marcarla Con unos millas de cúter Como voy a realizar yo ahora Veo que todo Este bien cuadradito De que me cubra bien Todo el material Todo lo que necesito Y vamos a marcar Tratando lo posible Y que le quede Un excedente Que ese excedente Ya lo vamos a debastar Nosotros Cuando lo estemos presentando Y terminamos ya de doblar Gracias por ver el video Gracias.